Para Nemesio y Guerni, que saca los ojos. ¡Ale! Así se deshice el sonido Nemesis, San Miguel Topilico. Ya viene fiesta colombiana. Corazón de acero para el pata. Ahorita la ponemos. Lo gozamos, se llama La Reina Rumba. Dice para los pequeños oreos, para el sonriso de amor. Charler, Charler, Karen Yadira, a la Karen, a la Gilda, a Merdiano y el famoso Rioja. Ya con el sonido Nemesis, gracias. Un sequito de mil rumberos que dicen los que la vieron que la rumba se acabó. Por el Coquena. Y ya lo ves, la rumba es la reina. Le damos un saludo. La rumba es la reina. Ay, vamos a gozar, caballeros, la rumba es la reina. La rumba es la reina. Para el Coquena. La rumba, rumba, reina. Y conmigo. La rumba, rumba, reina. Ay, vamos a bailar. Los cachondos, su reina. La del mundo. Todo la banda, los cachondos, su reina. Oh, caballeros, la rumba. Siempre, siempre, el sonido Nemesis, gracias. El sonido Fiesta Colombiana. A eso para los que bailan bien. Para la banda de Chico Coloco. Xochimico, México. Para Villa Pantufla. Para Escapetes, Carlitos, Salchuña. Todo la banda. Y el sonido Cali, rumba. ¡Los gozamos! Para los saqueños, Soledas. Para el Aza y el Rumba. ¡Venga, saludo! ¡Arriba el ronro! ¡Topino, Miguel, Topestes! ¡Alecharros! Para el sonido Cali, rumba. La de la organización, Chico Coloco. Siempre con el sonido Nemesis, gracias. Ya llegó el manita. Sonido Romano Espadilla y Dani Labón. Sonido Romano Espadilla y Dani Labón. Arriba Pancho Para Jorge El chucho De Villa Pantumpla Allá subimos con ellos Ahí es Chico Coloco Ni me acuerdo como salí de allá Arriba Pancho Así me pusieron Unos chamorritos hay papá Y los de mi vieja Arriba Pancho Se llama la reina Rumba Venga es amor Ya se le olvidó la contraseña Y eso es para mi copa Demonio Sonorizaciones sin val Ya viene fiesta colombiana Todo el ensayo del sonido fascinante Y mi carnal César Muchísimas gracias con las facilidades Para la sensación Panamá Y toda la banda mamarrombedo Para el ingeniero de iluminación Y el famoso Dubalín Carreo Pancho Para todos los Los irresponsables El Dubalín Richard Charlie Memichiano Hugo Marcel Christopher José Luis El Sabrimichiano Y la voz del fascinante César Sobre el ESAP técnico Los irresponsables Comandado Sobre el Dubalín El comandante Y jefe del ESAP El que paga la nómina Reparte el queso Maneja Ya viene fiesta colombiana En México Que bailen mi gente Para el sonido barrio latino Mi esposa Son caballeros La rumba La reina Hay reina Rumba Rumba Reina Reina Y toda la gente De la Cusco Arriba Pancho Para el sonido barrio latino Para mi novia Para mi novia Magnolia Nada más que no escuche El listo mi vieja Para el perro Y la gente De sonido la clave Para la rana Para gama Y sonido barrio latino Para el sonido barrio latino Para el sonido barrio latino Para el sonido barrio latino Ya te la va a poner el gallo La rumba Vamos a gozar caballeros La rumba La reina La rumba La reina Nos vamos Rumba Rumba Viene la fiesta colombiana Rumba El sonido Nemesis Muy buenas noches Muchísimas gracias De verdad De corazón A mi canal El gallo A la comunicación Y al sonido Fascinante Por las facilidades Sonido Nemesis Esto y todo Los jueves Nueve de la noche A través De Facebook Live Agréganos Facebook Organización Nemesis Venezuela Regálanos Un like Suscríbete A nuestro canal En YouTube Sonido Nemesis Y bueno Agradecemos Las facilidades Y la invitación De mi canal El gallo Que queda con ustedes Sonido Fiesta Colombiana Y la invitación El fileio Y la invitación De la invitación Gracias por ver el video.